Andares es un programa de atención a la diversidad donde trabajamos con programas integrales donde vamos a coadyugar la educación integral de cada uno de los niños y jóvenes. Nosotros tenemos programas en la mañana prevocacionales donde trabajamos con jóvenes con discapacidad y los preparamos para la vida. Muchos de ellos trabajan y hacen sus prácticas también en algunas empresas. En la tarde nosotros también tenemos la terapia integral con los niños, niños desde meses hasta 7, 8, 9 años. En esta oportunidad estamos realizando una campaña, Un Sol para Brillar, donde vamos a necesitar de tu apoyo para que los niños y los jóvenes puedan seguir brillando. Yo quiero seguir aprendiendo y ayúdame a brillar Un Sol, Un Sol, Un Sol. Gracias.